Queridos amigos, hoy los artistas nos contarán acerca de sus percepciones y sus enfoques con respecto a la cultura y el arte. Bienvenidos a Oximorón. Oximorón, hoy los artistas nos contarán acerca de su vivencia con estos cinco mineros y nos hablarán también de sus percepciones sobre la abstracción del lenguaje que hay en la mina. Yo he estudiado montaje, he terminado con Benjamín, el co-director de la película, en 2003. Después he hecho muchos documentales y cortometrajes como editor, se dice editor. Y también he hecho un cortometraje y un otro documental sobre un grupo de rock belga, que es muy conocido. He hecho estudios de cine con Chris también, estaba en la misma escuela. Y después fuiste a tomar fotografía, ¿cómo sentí abstractiva? Para mí no es una película social o política sobre la mina. Es una película, queríamos encontrar la visión de los mineros sobre el oscuro, sobre ese mundo. Eso venía de la primera sensación que teníamos cuando estuvimos en 2002, mucho más antes de empezar la película. Estuvimos con Benji viajando y quedábamos dos días en Potosí, muy corto. Y cuando entrábamos adentro de la mina, hemos visto la luz que viene de sus lámparas, pero no se puede ver las caras. Y después pasan al frente de nosotros y tenían polvo en la cara y parecían como fantasmas para nosotros. Y eso queríamos ver si ustedes pensaban el mismo. En 2010 hemos regresado a Potosí y hemos encontrado los mineros de Rebeca. Y cuando les preguntaban si piensan que hay fantasmas en la mina, dicen sí. Para nosotros hay, claro, de los parientes, de los abuelos que han trabajado anteriormente. Hay también, sí, es un poco, sí, es como conceptual, pero lo que me gusta más es la sensación. Es poder sentir un lugar y cada fotografía debe ver su historia. Lo mejor cuando estás en la exposición es que un agente viene a ver tu fotografía y dice yo siento eso. Es la misma cosa. Se puede estar dolor o el inverso, pero es importante para mí que el alma del lugar esté en la fotografía. El oscuro es lo que contamos en la película. Hablamos del oscuro y pienso que es también lo que es porque tenemos un poco miedo del oscuro, del mundo oscuro. Cuando fuimos en 2002 hemos visto, estaba muy importante para mí, hemos visto en la roca como caras que salen como fantasmas. Hemos visto también que los mineros que vienen y desaparecen muy rápido en el negro estaban como fantasmas. Y hay una dificultad de eso. Es porque cuando hemos regresado en 2010 y que hemos encontrado la pequeña mina de Rebeca, había un poco de miedo de decir, quizás es solo nuestra imaginación, quizás es solo una visión europea, no sé. Pero estaba en la mejor parte porque directamente han compartido con nosotros sus propias historias de fantasmas, de miedo. y había convergencia. Y eso estaba al empezar de una gran historia finalmente. Había mucha humanidad y estaba una mina muy familiar y por eso el primer día nos hemos presentado lo que queremos hacer, hablar. También fuimos sin cámara, solo para comunicar. Hemos trabajado físicamente también un poco para empezar la oración y estaban muy abiertos, así que se pasa bien. Pienso que la gente conoce sus condiciones aquí y no están soñando de un otro mundo, conocen sus realidades. Y como los mineros, claro, saben cada día que pueden morir dentro de la mina y con eso viven cada día. Y pienso que es el mismo en cada lugar en Bolivia. El mejor regalo para nosotros es de poder tomar los mineros con nosotros porque queremos también agradecerles, reconocerles y si la película puede servir también. A ver cómo es el trabajo, cómo es la sensación de cuando está en 4100 y un poco más metros de altura con mucho polvo y con almas que les acompaña. La trinchera es una compañía de teatro que tiene más de 30 años en las artes escénicas. Rocío Reyes nos contará acerca de su obra, su puesta en escena, El saguán de aluminio, que está inspirada en la vida de un niño con un futuro incierto. Fuimos como buscando ya en algún momento una forma, nuestra propia forma de hacer teatro, como dice Aristides, ¿no? Es hacer nuestro propio teatro desde nuestra provincia, desde nuestras necesidades, desde lo que nosotros queremos hablar, ¿no? Entonces, Manaví es una provincia donde podemos hablar de muchos temas y que en este caso tienen que ver con nosotros como cultura, como una identidad cultural. Yo creo, si los compañeros me lo permiten, ¿no? Dic, si me lo permiten, quisiera lanzar un pensamiento. Mi madre siempre me lo dijo, que cuando el Cristo... En general hemos buscado hacer obras sobre autores, sino crear nuestras propias obras con la dramaturgia de Aristides, que en la misión también ha escrito la obra La travesía también, que es sobre la migración. Pues en ese tiempo, en los años 90, 80, tanta gente que salió, entonces Manaví también se fue, muchísima gente. Mucha gente ha llegado a nuestra familia también que hubo que entrar. Ninguna universidad creo, me atrevo a decir, en el país, en nuestro país, creó un presupuesto para la cultura. Por eso el Festival Internacional de Teatro se ha posicionado como esta institución hace 28 años, donde no se lo ha dejado de hacer. Es el Festival Pionero en el Ecuador y donde este festival no es una vitrina, no lo consideramos una vitrina en el mundo, sino más bien un encuentro con los artistas, con nuestros compañeros, en este caso del país. O sea, un espacio donde podemos ir y hablar de los trabajos que cada compañía hace en sus provincias. Lógicamente no podemos llevar a todos los grupos cada año por el presupuesto. Aún tenemos que seguir luchando por un presupuesto y que realmente las autoridades crean que en la cultura hay que invertir, que no se lo vea como un gasto. No me mataron ustedes. Yo me maté de ustedes. Ustedes jamás matarán a nadie. Ni siquiera una mosca, ni siquiera el viento, ni siquiera el olvido. Creemos que, no creemos que por decir, en este caso hablando del Festival de Teatro, tendríamos que entrar a concursos, a fondos concursales, porque es un evento que está aprobado, es un evento que se ha posesionado en el país. Entonces, yo sí creo que hay que hacer una revisión a algunas cosas que el Ministerio está implementando. Entonces, en ese sentido, nosotros no aplicamos al Ministerio de Cultura. Hace unos cinco años, creo que aplicamos dos o tres años, cuando estuvieron los anteriores ministros, pero ahora no. Justamente porque no estamos de acuerdo con esto y además porque se nos es negado porque somos funcionarios públicos. Pero antes de ser incluso funcionarios públicos, somos artistas. Entonces, en ese sentido, hablamos de que hay que hacer una revisión a cómo se dan estos recursos. Ese día fue lo más bonito en años, porque estábamos allí, tomando cerveza y mojando los pies en el agua ensalada. ¿Por qué no seguimos jugando el silencio? No, yo estaba recordando. No quiero que me recuerden aquel día. Corrójala, espérame. ¿Están allí? ¿Están allí? ¿Están allí? ¿Están allí? ¿Están allí? Materia Gris es un espacio que nos genera discusiones y reflexiones y que alberga curadores y artistas. Es una residencia. Matecha Rojas nos explicará acerca de lo que significa esto para los artistas. Yo empecé como gestora cultural independiente y autodidacta. Porque veía que había como la facilidad de promover cosas. Una vez me convocó el Espacio Patiño porque yo tenía buenas relaciones y me era fácil tejer redes y armé una exposición en el Espacio Patiño. Y siempre me convocaban, ¿no? Y yo siempre he sido además muy militante. Considero que gran parte de nuestro trabajo desde la cultura no es solo tener tu espacio, trabajar desde ahí y difundirlo, sino ver lo que pasa con todo lo que se refiere a escena, digamos, y estar presente en los momentos en los que los compañeros te piden que estés ahí, ¿no? Y generalmente es social, pero cuando te vas a tomar unas chelas ya se convierte en la verdadera crítica, la profunda crítica. Entonces, desde esa militancia muy activa, yendo casi a todos los espacios que proponían cosas que me interesaban, haciendo redes de amigos, en el post-vermissage, donde ibas y discutías, me di cuenta que yo era lo que me quería enfocar. Cuando ya yo no estoy trabajando en el Tamo Quirquincho, pienso que capaz lo que pasó y el fracaso de no haber podido convencer tanto a la institución misma como a los artistas de que ese debería haber sido el Museo de Arte Contemporal, era que no teníamos suficientes espacios independientes. Y decido que mi investigación vaya en función de los espacios independientes, de las cosas que eran factibles y sostenibles en la paz. Y entre esas cosas me interesa la residencia. Como yo me estoy formando, la residencia nace como un espacio en el que yo invito a curadores a venir a hablar del contexto. Y en este espacio, que es la Casa Mastonis, cuando todavía no existía el espacio físico de materia gris, ellos venían e investigaban sobre la paz, el contexto, porque a mí me interesaba hablar del contexto, qué estábamos haciendo en la paz de Olivia. Y poco a poco, cada vez, se convirtió en un centro de reunión, de conversación, durante las bienales, como la Casa Mastoni tiene un hostal, la bienal tomaba el hostal, o en cualquier actividad grande que tuviera que ver con arte contemporáneo, la Casa Mastoni era quien los acogía. Se va convirtiendo en ese espacio de reflexión. Yo, por problemas de salud, me fui a vivir a Chile. Y como me iba a ser muy caro mantenerme en Chile, decido hacer una investigación sobre espacio independiente en la ciudad de Santiago. Y en esa investigación descubro que ahí también, en Santiago, hacía falta una red para poder dialogar de esos vacíos de los que nosotros hablábamos, pero en Santiago, pese a lo increíble de estos espacios, ya mejor estructurados y demás, igual había el vacío de la red. En Bolivia se están creando obras que no tienen ya representación en modelos europeos del arte contemporáneo. Entonces, hay artistas conceptuales, ¿no? Y uno de nuestros grandes referentes es, obviamente, Roberto Balcárcel, que dice, además, que no tiene por qué existir un arte boliviano, que el arte es universal, y que esto de buscar artistas que representen una realidad boliviana es una mamada. Lo que yo creo en el fondo es que no hay límites en Bolivia. Vos podés optar por hacer lo que te interese, lo que vos considerás que es el desarrollo de tu trabajo. Pero hay algo bien importante que son estos tiempos. No podés hacer obra por hacer, porque estamos viviendo un momento en la historia boliviana interesante. Y nosotros somos agentes activos de la sociedad, curadores, críticos, artistas. No podés vivir al margen de esa realidad. Y eso es lo que la residencia, más o menos, quiere cuando convoca, ¿no? Que no importa de dónde realmente venís a plantearte tu obra. Incluso si te lo planteás desde el formalismo más clásico, ¿no? La pintura, la escultura tradicional. Pero que seas capaz de entender que los procesos de pensamiento del arte contemporáneo están hablando de estos tiempos. La posmodernidad es algo que se habla mucho en arte contemporáneo. Y nosotros, pues, somos posmodernos. Nunca tuvimos modernidad, ¿no? Saltamos directo a la posmodernidad. Entonces, esta es una sociedad de muchas fusiones, de muchos lenguajes, de muchas vivencias. El pasado viene a ser presente y nosotros sabemos manejarlo. Yo estoy segura que muchas escuelas del mundo, cuando quieren hacer entender que el arte contemporáneo es atemporal y que el pasado puede venir a ser presente, la sociedad no lo entiende. Nosotros sabemos que es nuestra realidad. Sabemos que es posible. Entonces, nosotros sí que somos contemporáneos. Además, nosotros tenemos una estética que está muy en boga, digamos, ¿no?, para el arte. Somos bien pop. Somos bien kitsch. No nos hemos puesto límites para vivir. Yo creo que nosotros estamos en ese momento en el que justamente aquí se puede pensar y hacer de todo. Y eso es muy contemporáneo. Creo que lo que estás haciendo con tu programa es bien valioso y espero que sean también de nuestros cómplices, ¿no? No solo que vengan con la cámara, sino que vengan los martes y los jueves a enterarse de lo que estamos hablando y dialogando. Gracias, querida. Mariano Ramírez es un artista que nos habla sobre la dialéctica de la construcción de los elementos. Tiene la habilidad de transformar la chatarra en esculturas de hierro. A continuación, conversaremos un poco de su trabajo. Aquí es mi santuario. Aquí es el santuario de la chatarra. Aquí es el santuario del desperdicio. Donde entra todo metal que entra aquí y sale transmutado en otra cosa distinta a lo que fue en su anterior vida. Es el lugar mágico, el atonor del alquimista, yo diría. Mira, las piezas siempre, siempre están para el que quiere verlas. Entonces, la naturaleza del metal, al igual que la naturaleza, viva, oculta sus formas y la cuestión es encontrarlas. Y una vez que la encuentras, pues dices, este perno o este clavo o este tornillo es para mí. Esto se convierte en esto. Y todo es una labor muy juiciosa la de ir a buscar chatarra. Al menos en este último tiempo donde todo es reciclable, todo desperdicio es reciclable y todo desperdicio tiene un costo. En anteriores años se podía llegar a un acuerdo entre algunos talleres mecánicos, pero ahora tiene un costo, ¿no? Pero eso tampoco me impide porque las piezas están ahí, las que yo necesito y las que no necesito y las que yo también necesitaré. Es una labor muy ardua la de búsqueda del chatarra. Todo clavito, toda tuerquita que está en la calle ahí botada. Por ejemplo, acá en la parada de Truffis es muy interesante salir en la noche y encontrar, uy, ¿esto sirve? ¿Esto sirve? Entonces la búsqueda de los metales están ahí. La cuestión es darle, es buscar, es ir como abuelo de pájaro por la calle, buscando metal tras metal. ¿Qué cosa puedo encontrar? Es una búsqueda muy interesante, muy mágica. La chatarra en sí son elementos muy interesantes. Yo escogí este material porque tiene una historia de trasfondo, tiene un haber vivido. Por ejemplo, este disco, nuestra prensa de disco tiene su historia porque ha sido parte de algo, de un auto. Dios sabe qué cosa habrá hecho, no lo sabemos, pero ahora está en mis manos. Por lo tanto, lo que era desechado pasa a mis manos para ser otra cosa distinta a lo que era. Y yo escogí eso, este metal, digo, este metal, claro, precisamente porque me brinda toda mi búsqueda está ahí y me brinda sus elementos con los cuales yo tengo mucha compatibilidad. Más que todo, es como una congenialidad de material y persona. Yo creo que uno no puede encasillarse en una sola cosa. Por lo tanto, si tienes aptitudes para una u otra cosa, pues la cuestión es practicar y lanzarse sin miedo, sea bueno, sea malo, pero lo estás haciendo. Y es valorable ir más allá de tu zona de confort que podría ser en mi caso la escultura. Entonces, el dibujo es muy importante, es demasiado importante para toda disciplina artística. el dibujo es la base de todo. Lo monocromático de preferencia, sí, porque tiene esa mezcla, esa unión de las dualidades, lo negro, lo blanco, el gris, la gama del gris y es como esa dialéctica, es una dialéctica constante de lo bueno, lo malo, de esa filosofía de de ying yang, arriba y abajo, húmedo, seco. Entonces, el monocromático nos brinda todos esos elementos en una sola obra en la cual se convierte tan, se vuelven tan armónicas que son una y en una no viviría sin la otra. Mis planes a futuro son organizar una exposición grande y buscando el apoyo y encontrándolo pienso lograr esculturas para esta olinda La Paz que estén al aire libre. El objetivo de así a corto plazo es la exposición y a largo plazo los monumentos que pienso hacer. Me trajeron muy niño acá pero yo no me voy a La Paz nunca. Me quedo acá. He sido adoptado por el Imani y no pienso romper ese vínculo tan mágico con la naturaleza pétrea de esta gran ciudad. Es de vital importancia que los artistas hacedores de cultura nos puedan contar acerca de sus percepciones con respecto al arte. Nos veremos en una próxima emisión de Oxymoron. Hasta pronto. ¡Gracias!